Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de NetChannel.tv. Esta noche nos acompaña el periodista José Reyes para hablarnos de un estudio que hizo parte de la élite de inteligencia del país y que tiene que ver con un movimiento que ha llamado mucho la atención desde 2013, después de que se comenzara a rebelar en contra de una de las principales reformas estructurales que es la reforma educativa y estamos hablando de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Erika. Gracias. Y pues bueno, me gustaría que nos comentara qué es lo que dice, qué es lo que arroja este análisis de inteligencia, de los cuerpos de inteligencia del país. Quién lo hizo, qué nos dice sobre la Coordinadora que, bueno, ya hemos revisado la Agenda Nacional de Riesgos y está justamente dentro de los movimientos sociales que el gobierno federal ha focalizado como de riesgo para la estabilidad del país, ¿no? Es lo que ellos dicen. Sí, se trata de un análisis, un estudio que hace el capitán del navío, Alán Ruiz Moreno. Él es parte de la comunidad de inteligencia del Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México, donde se conjugan doctores, maestros, y la mayoría tiene rango, capitán, admirantes, en fin, que conocen de primera mano la información de inteligencia que se genera en el país. De hecho, en su análisis titulado La Coordinadora Nacional de Trabajadores de Locación y el Conflicto Magisterial, que fue publicado en julio del año pasado, está basado en diversos informes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y se refiere a los nexos que existen entre la Coordinadora y el Ejército Popular Revolucionario, el EZLN y los partidos políticos de izquierda, en concreto con Morena y su líder, Andrés Manuel López Obrador. Esa es la esencia del documento, trata de demostrar que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que como sabemos es una decisión desde hace muchos años del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y cuenta con más de 100 mil adherentes, del total del millón y medio más o menos que forma parte de este sindicato, uno de los más grandes de América Latina, es establecer que, con base en los datos del CISEN, existe una relación directa, un vínculo director, digamos orgánico, estructural, entre la Coordinadora de Maestros y el Ejército Popular Revolucionario y en este caso el Capitán Ruiz Moreno señala, en función de una serie de documentos del CISEN y de análisis periodísticos, fuentes bibliográficas y demás, vaya, ellos conocen la información de primera mano. Bueno, como tú decías al principio, es parte de lo que ellos recogen en lo que hemos publicado aquí en la Agenda Nacional de Riesgos. Esa es la tesis que sostiene y se enfoca principalmente a señalar estos vínculos en los estados, en el estado de Oaxaca, básicamente en la sección 22, pero engloba su análisis en el contexto de que este movimiento contra la reforma educativa está tan radicalizado y ha vuelto a tomar nuevos auges, apenas ayer hicieron el viernes, hicieron una marcha por las principales calles de aquí de la ciudad de México. Es decir, en el mes de junio van a reiniciar nuevamente las movilizaciones, el plan de lucha de la Coordinadora tal como estaba previsto. Entonces, lo que dice Ruiz Moreno es que este movimiento que ahora resurge y que ya tiene mucho tiempo, prácticamente lo sitúa desde la fundación de la APO, allá por el 2006 más o menos, con Calderón todavía, en donde se desbordan los ánimos, hay muertos heridos, el uso del ejército, etc., hasta que desaparece la Coordinadora en el 2013. Pero resurge cuando impulsan, precisamente en ese año, echan a andar las reformas educativas, se viene otra vez toda la movilización nacional y ocurre que en el año de 2013, precisamente, hay una detención a partir de un secuestro en el estado de Oaxaca del hermano del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de apellido Candiani, secuestran a sus hijos. En la detención detienen a dos profesores y a tres simpatizantes. Cuando ocurre el operativo, les decomisan más de 750 mil pesos y propaganda del EPR. De hecho, la semana, el mes pasado, acaba de salir libre uno de esos maestros que fueron detenidos. Ahorita vamos a recordar su nombre. Ese es, digamos, el vínculo, ese es el señalamiento directo, concreto, que hace este capitán de navío de la Armada de México acerca de estos vínculos que tienen. Y él lo relaciona, dice, bueno, si eso ocurrió en ese tiempo y ocurrió más atrás con la APO, ¿qué va a pasar ahora a partir de que ya se empezaron a vincular, no solo con el EPR, sino con el EZLL, sino con los partidos de izquierda, con miras, ¿a qué dice el capitán? Con miras a las elecciones del 2018. Es una hipótesis muy delicada en el contexto en el que está el país de violencia, de elecciones que se han llevado con fraudes de movimientos sociales que ya están vigilados específicamente por los cuerpos de seguridad y de inteligencia del país. Se me hace una hipótesis o una, pues sí, un señalamiento muy delicado, ¿no? Vincular al magisterio con los movimientos armados. En efecto, de acuerdo con Lev Velázquez, un doctor en pedagogía y miembro de la CENTE por parte de Michoacán, y Javier López Sánchez, líder de una de las secciones, de las secretarías de organización de Chiapa, donde hay 13, ya nos imaginaremos el entorno organizativo que tiene la CENTE. Ambos personajes, ambos dirigentes, dicen que los señalamientos del capitán no persiguen otro objetivo que criminalizar a la CENTE para que el Estado se vuelque en actos represivos como ya lo ha hecho, sin que haya mediado el uso de las armas por parte de la coordinadora, dicen ellos. En todo el periodo que nosotros hemos sido testigos de las movilizaciones recientes que ha tenido la CENTE, los que han, perdón, los que han padecido de las bombas Molotov, de los garrotazos, las detenciones, de hecho fueron presos los líderes principales, Rubén y su segundo de a bordo, en fin, ellos son los que han padecido. Entonces, dice, ¿qué es lo que pretende? Dice, se pretende generar un entorno de animalversión entre la población para reprimir a la CENTE en virtud de que el gobierno ha sido incapaz de someterla a través de la aplicación del modelo educativo, de los exámenes a los maestros, de los despidos que han hecho, de los descuentos salariales y de no cumplir con las demandas básicas del pliego petitorio que ellos enarbolan desde hace mucho tiempo antes de que estuviera la mismísima promulgación de la reforma educativa por parte de Peña Nieto. Eso significa, pues, que dice, por ejemplo, Javier López, dice, en efecto, nosotros sí somos insurrectos, dice, pero somos insurrectos en contra de la reforma educativa. No lo podemos negar. Dice, pero imagínense ustedes que si nosotros fuéramos o tuviéramos algún vínculo con grupos guerrilleros, simple y sencillamente hubiéramos respondido de la misma manera en que el ejército o la policía federal nos reprime, pues, también a balazos, pues, y en ningún lado hay registros de que un solo elemento de la coordinadora haya utilizado un arma siquiera blanca para defenderse. Siempre han sido los métodos tradicionales de la lucha urbano popular, que son las bombas molotov, las piedras, ¿no? Hay que recordar el hecho de Nochistlán, Oaxaca, el 19 de junio pasado, en donde justamente llegan las policías de los tres niveles, municipal, estatal y federal, y lastiman, ¿no?, una manifestación de maestros que se está dando en Oaxaca y hay ocho muertos, hay más de una veintena de heridos y hay viudos, este, viudas y huérfanos después de que la policía estatal, municipal y federal agreden a los vecinos de Nochistlán y a los maestros, ¿no?, que estaban justamente protestando en contra de la reforma educativa. En efecto, Erika, falta un elemento ahí, ¿por qué dice este capitán, Alan Ruiz Moreno, que estarían por armar un... una revuelta prácticamente para que abortara o para trastocar el proceso electoral de junio del año que viene, dentro de un año, básicamente. Dice, ah, bueno, porque no solo están vinculados con el EPR, sino con el EZLN, quien, a través de una carta que mandó el... El comandante... El comandante Galeano el año pasado le está brindando su apoyo y los diputados en la Cámara de Diputados acordaron analizar más a profundidad y elaborar un proyecto alternativo a la reforma educativa que incluyera las propuestas de la coordinadora. Por otra parte, también argumentan cómo en los estatutos de la CENTE... La CENTE es una... es una especie de frente nacional de profesores, que no es un organismo centralizado, vertical, sino que es horizontal. Es decir, cada región, cada sección tiene sus propias formas de estructura, de funcionamiento, reglas de operación, etcétera, etcétera. Y, de acuerdo con eso, en efecto, que hay una coordinación nacional solo para el efecto de llevar a cabo los operativos de las movilizaciones, manifestaciones, etcétera, etcétera. Y en ninguno de los principios que en Arbola, que son 20 los que establecen, los principios de la coordinadora, establece que ellos sabrán hacer uso de la violencia o de las armas como método de lucha, aunque no están en contra de ello. Dice, nosotros respetamos el uso de cualquier forma de lucha para llegar a objetivos concretos que beneficien a la población. El hecho que nosotros no la usemos no significa que nos apongamos a ello. Dice, puede haber compañeros que estén, que sean simpatizantes de los grupos guerrilleros de X o Y movimiento. Dice, eso no significa que toda la coordinadora, porque además la autonomía se lleva hasta sus últimas consecuencias. Y como tú decías hace un momento, en efecto, el punto de quiebre de Nochitlán fue precisamente cuando el gobierno prácticamente, al gobierno se le ata de las manos. ¿Por qué? Porque cesa la represión y desde ese momento se pinta una línea ascendente de avance, digámoslo así, de la coordinadora. Eso se confirma con dos encuestas realizadas en febrero de este año por Parametría, en su cuaderno paramétrico de ese mes, en donde hizo, entrevistó en entrevistas de vivienda a 800 personas con un rango de errores más o menos cuatro por este y la inmensa el 54% de los entrevistados coincidieron en señalar que la reforma educativa en efecto no ha tenido ni un solo avance que no ha habido cambios ni antes ni durante la aplicación de la reforma educativa en todo el país. eso señala Parametría y Spectra lo que dice es que la percepción de los ciudadanos en torno a este ordenamiento que emite el gobierno de Peña Nieto es que los ciudadanos perciben que la coordinadora le va ganando al gobierno y que el gobierno mismo dijo hay que detener la represión porque esto se nos puede ir de las manos. desde entonces hasta el momento no ha habido incidentes hubo negociaciones la última en septiembre del año pasado en la gobernación en donde como parte del pliego petitorio de la agenda nacional de la coordinadora ellos plantearon tres puntos concretos primero la liberación del resto de los presos el avance de los amparos el pago de los salarios caídos y la restitución la reinstalación de los maestros despedidos ¿qué le parece si vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este documento que vincula a uno de los principales movimientos sociales del país con grupos armados muy bien muchas gracias la coordinadora nacional de la educación tiene presencia en estos momentos pudiéramos decir en más de 25 estados de la república es un proceso que se ha venido organizando por la defensa de los derechos laborales primeramente por el rescate de salarios de los docentes y en los últimos años es por la permanencia en la plaza base de la cualidad de los trabajadores de la educación entonces en cada uno de los estados hay diversas tendencias políticas al interior del magisterio desde las extremadamente conservadoras hasta las extremadamente en contra del gobierno sin embargo los principios de la coordinadora nacional dejan muy en claro que la filiación de los trabajadores de la educación que se integran o que nos integramos a la coordinadora nacional de trabajadores de la educación no ha adoptado como resolutivo una tendencia encaminada hacia la lucha armada vaya la coordinadora busca tres objetivos que son la democratización del país la democratización de la educación y la democratización del sindicato nacional de trabajadores de la educación con eso quiero decir que las vías políticas la vía de la negociación incluso la construcción de los planes de acción donde se sostiene el principio de movilización negociación movilización siempre son en torno a un eje aglutinador que es buscar el acercamiento con con el gobierno con los representantes gubernamentales por lo tanto la gente al ser parte de una tendencia al interior del sindicato nacional de trabajadores de la educación pues nos seguimos conduciendo por una vía institucional tú la quieres ver desde un punto de vista insurrecto sí pero dentro de un cauce institucional mientras que las tendencias armadas que sí existen en el país han desechado cualquier acercamiento con el gobierno para reivindicar sus posiciones por lo tanto afirmar que la SEMP tiene un vínculo directo con X o Z tendencia revolucionaria armada es un contrasentido puesto que el magisterio nacional está buscando esos esos tres objetivos que son la democratización del país la democratización de la educación y la del sindicato esto lo hacemos todos los días desde nuestros centros de trabajo desde nuestras delegaciones sindicales desde nuestras secciones sindicales en los estados vamos ganándole los espacios al charrismo sindical a los personajes enquistados en la cúpula nacional y estatal del CENTE y estamos tratando de recuperar esos espacios para ponerlos al servicio propiamente de la niñez de la educación y obviamente de los agremiados que vamos construyendo cada día más una coordinadora nacional de trabajadores de educación una gente más fuerte pero con ese objetivo y el objetivo ahorita es claro buscamos que no se nos despida de manera masiva buscamos que la famosa evaluación en cualquiera de sus modalidades no tenga un tinte punitivo entonces las tesis que desde los organismos de seguridad nacional pudieran existir dándole un tinte revolucionario armado a la CENTE creo que el objetivo primordial es justificar la represión masiva que se pudiera dar a las movilizaciones ministeriales como ya se ha visto en los meses anteriores ahora o en los años anteriores si la CENTE tuviera un brazo armado la respuesta sería de igual forma cuando haya agresiones armadas en contra del magisterio nacional gracias por seguir con nosotros en Contralínea periodismo de investigación a través de netchannel.tv agradecemos sus comentarios a info arroba contralínea punto com punto mx y bueno estamos hablando con el periodista José Reyes sobre un documento al que él tuvo acceso y que es elaborado o que fue elaborado por uno de los integrantes del cuerpo de inteligencia de la Secretaría de Marina y que vincula a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el movimiento guerrillero del Ejército Popular Revolucionario que que más nos dice este documento tiene nombres tiene señalamientos específicos que es lo que podría interesarle al auditorio si este uno de los entrevistados Javier López nos decía por ejemplo que los antecedentes como todo el mundo conoce en la historia reciente del país de la participación de maestros en la guerrilla poner el ejemplo de Genaro Vázquez Rojas y de Lucio Cabañas Barrientos en Guerrero en los años 60 del siglo pasado respecto de tu pregunta el capitán Ruiz Moreno señala que con base en el CISEN el CISEN registró el 22 de mayo del 2013 estos vínculos entre la CENTE y el EPR cuando fueron detenidos dos profesores de la sección 22 Leonel Manzano Sosa y Lauro Atilano Grijalva Villalobos así como los simpatizantes de la coordinadora Mario Olivera Osorio perdón este ya obtuvo su libertad el 21 de abril pasado Sara Altamirano Quintana Sara Altamirano Ramos y Damián Gañardo Martínez acusados del secuestro de familiares del empresario Juan José Álvaro Escandiani este hermano del presidente del consejo coordinador empresarial y dice en el momento de su detención pues les como decíamos hace rato les quitan dinero y propaganda del del EPR de acuerdo con la investigación que entonces llevó a cabo la CEIDO acusa también que en el 2016 tres años después mediante trabajo de inteligencia del CISEN le dieron seguimiento a 60 líderes de la coordinadora y dice que les encontró vínculos por lo menos a los siguientes profesores José María Cruz Elaya secretario de orientación política ideológica Octavio Herrera Camilo secretario de actas y acuerdos Víctor Manuel Agustín Reyes coordinador de la región de la Mixteca y Jorge Guzmán Ibarra ex delegado sindical en el sector Puerto Escondido asimismo el profesor Otón Nazariega Segura quien fue identificado como jefe de seguridad de la sección 22 de la CENTE y miembro de los pozoleros o el bloque negro el ala más radical de la coordinadora y a quien se le relaciona con la quema de material electoral finalmente también a Efraín Picasso Pérez a quien se le vincula con la participación en la toma y bloqueo de gasolineras casetas de peaje y edificios así como el cobro de piso a comerciantes ambulantes Otro dato dice Ruiz Moreno es el testimonio de Jefe Méndez líder zapoteca Jefe Méndez Hernández líder zapoteca de Panal en Oaxaca quien reconoció que desde el 2006 se hizo visible la alianza CENTE-EPR luego de una serie de plagios y asesinatos en ese estado y que el presunto secuestrador Rafael Rodríguez Vicente ex líder del Frente Amplio de Comunidades Marginadas de Oaxaca y del Frente Único de Lucha fue liberado en 1998 por negociaciones de la CENTE perdón a qué decir del 2008 si no no hay congresión esto qué significa estos son los datos digamos más duros que da el capitán Ruiz Moreno y los dirigentes a los que entrevistamos que toda su vida han militado en la organización incluso ellos señalan que a pesar de que no forman parte porque no tienen un Comité Ejecutivo Nacional a la CENTE ellos con los años que tienen de militancia conocen a la gran mayoría de quienes han participado en los comités ejecutivos en las secciones de cada uno de los estados y aseguran tajantemente que el único propósito de este tipo de documentos es como decíamos al principio atraer la represión del gobierno en su contra en virtud primero de que no ha podido derrotarlos y segundo de que una vez que no lo ha hecho y que además la sociedad como lo vimos con las encuestas de parametría y de espectre de este año no lo va ya no lo logró de hecho el perfil de Aurelio Nuño el Secretario de Educación Pública anda por los suelos ya ni es presidenciable ni nada y por lo tanto la única forma de desprestigiarlos es acusarlos de que son guerrilleros dice Perellano cada día más la coordinadora de hecho son entusiastas y dicen en este junio que empieza vamos a ver cómo la población los padres de familia van a unirse si bien en las marchas mítines y plantones con la coordinadora si en la lucha magisterial por la reforma educativa y un mejor proyecto de educación para el país vamos a estar muy al pendiente de todos estos movimientos que se lleven a cabo sin duda la Ciudad de México será este un espacio en el que se vengan a vertir diversas manifestaciones y bueno en este espacio también hemos abierto las puertas para que las propuestas que ha llevado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al Gobierno Federal sean visualizadas a través de nuestras páginas y a través de este espacio que tenemos vía internet agradezco mucho que haya estado con nosotros nuevamente José Reyes al contrario gracias a ustedes buenas noches a la auditoria algo más que comentar antes de concluir nada más que si existe hiciera mayor interés en profundizar ahí está nuestra revista en línea la pueden consultar ahí viene el material completo para que tengan una idea más acabada de este tema a detalle título nombres y fuentes específicas lo pueden consultar en www.contralinea.com.mx gracias buenas noches nos vemos el próximo martes a las 8 hasta luego hasta luego comentar este analista que hacer un vínculo con prácticamente todos los movimientos sociales y los otros que son de fracciones de los partidos políticos de la izquierda progresista o bien de la izquierda de estos movimientos me parece un análisis totalmente desproporcionado totalmente que desconoce cuál es la realidad de cómo se organizan con quienes se vinculan los movimientos sociales en México para el caso de Michoacán no existe absolutamente ninguna relación que vincule a la CENTE al Magisterio Democrático ni con el EZLN ni tampoco con 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 el EPR con ninguna guerrilla de manera conjunta el movimiento las las los organismos de dirección los organismos colectivos de decisión de la CENTE en Michoacán no han tenido ningún pronunciamiento que los vincule a la guerrilla que los vincule al EZLN salvo que sean asuntos de solidaridad salvo que sean asuntos coyunturales por algunos desaparecidos por alguna represión que se haya dado contra las personas que pertenecen a estos movimientos más allá de eso no existe ninguna relación hay un total desconocimiento de cómo se conforman y con quiénes se relacionan estos movimientos sociales en el caso de nuestro de Michoacán y en el caso de los partidos de los partidos políticos nosotros sabemos que incluso hay amplias diferencias en tanto a las tácticas de lucha que existen tanto con el EPR que es una guerrilla digamos al estilo tradicional con el EZLM que es un movimiento totalmente diferente que las armas no son su su fuerte digamos son son otros mecanismos de organización de convocar a la sociedad civil de discutir formas de contrarrestar al régimen al estado al estado burgués al capitalismo y Morena pues está en otra línea Morena está en la línea de los partidos electorales Morena está en la línea de contender directamente a través de los procesos de los procesos para la elección de las figuras de autoridad de gobierno en el estado entonces estamos hablando y por su parte pues la gente también no es es un movimiento que si bien se plantea la democratización del país no está vinculado ni a la guerrilla no está vinculado a ningún partido político por eso insisto el análisis que hace esta persona es absolutamente desproporcional de lo que significa la realidad en el estado de Michoacán en el caso lo que yo digo lo que yo digo es que salvo asuntos de solidaridad de solidaridad para 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 el movimiento zapatista para los movimientos incluso autonomistas como en el caso de Cherán otros movimientos autonomistas como en el caso de Ostula lo que hay es una relación de solidaridad de clase pero no hay vínculos directos entre la coordinadora nacional de los trabajadores de la educación y lo que se está haciendo al interior de estos movimientos sociales o de estas experiencias autonomistas o incluso de estas experiencias de autodefensa digamos como puede ser el caso mismo en Michoacán de Ostula no hay ninguna relación que exista lo que hay en todo caso son cosas que se vinculan por solidaridad que se vinculan simplemente por identidad de clase pero no existe absolutamente ninguna relación la gente camina bajo sus propias expectativas contra la reforma contra la reforma educativa la gente ha indicado si insinuos